un gusto poder compartir con ustedes mis estimados amigos hoy vamos a realizar el trazo y el corte del pantalón de varón con dos pliegues bien vamos a medir lo vamos a realizar a la medida de este pantalón solo la diferencia será con dos pliegues acomodamos de esta forma medimos la cintura 42 seguidamente medimos la cadera que más o menos está debajo de los bolsillos 50 centímetros vamos a medir el largo del pantalón vamos a ingresar un centímetro hacia la tretina hasta el botapié 95 vamos a medir la entrepierna o pierna interna también llamada así 72 vamos a medir la rodilla primero ubicamos la altura de rodilla dividimos en dos partes la entrepierna queda aquí y a partir de esa medida hacia arriba vamos a medir 5 5 centímetros lo cual sería 23 vamos a medir el botapié 19 vamos a medir el muslo el muslo superior porque toda esta parte es el muslo vamos a medir en este sector a la altura del del tiro o talle medimos 33 la altura del tiro o talle será la diferencia del largo total menos la medida de entrepierna es decir debemos de estar 95 menos 72 lo cual es 23 centímetros así es bien entonces vamos a trazar para este pantalón necesitamos un poco de una cantidad de tela una cantidad de tela aproximadamente un metro con con 15 centímetros de 95 de largo de cintura 42 bien una vez acomodado en la tela vamos a escuadrar en este sector a partir de esa línea vamos a medir el largo del tiro o talle 23 centímetros medimos también el largo total 95 vamos a medir el doblez de 5,5 vamos a medir la altura de la rodilla 72 es la entrepierna dividimos en dos partes iguales subimos 5 centímetros y vamos a medir el doblez de 5 centímetros y vamos a medir el doblez de 5 centímetros vamos a medir el doblez de 5 centímetros vamos a trazar líneas líneas horizontales cada una de estas medidas que se noten bien las líneas bien esta línea sería la cintura esta en la línea de muslo o tiro rodilla bota pie y doblez aquí vamos a trazar una línea recta al borde de la orilla hay que descartar la orilla entonces a partir de esta línea vamos a medir mitad de cadera más o mitad de cintura en este caso cuando son compliegues ya no se toma en cuenta la medida de cadera sino la medida de cintura y vamos a aumentar 7 centímetros es decir la cintura es 42 mitad sería 21 más 7 28 la misma medida vamos a prolongar hacia arriba 28 centímetros o sea los 7 centímetros que estamos adicionando bueno se desglosan de esta manera 3 3 centímetros es para el primer pliegue y 2 para el segundo pliegue y 2 son para costura bien a partir de aquí vamos a medir el gancho que es la vamos a aplicar la doceava de la medida de cadera de 52 no les mostré las medidas están aquí la cadera 50 en este caso 50 vamos a aplicar la doceava de 50 4,1 4,1 hacia arriba 4,6 más medio centímetro de diferencia entonces trazamos una curva vamos a trazar la línea de de filo o de planchado vamos a medir todo este tramo dividimos en dos partes iguales y vamos a escuadrar esta medida hacia hacia el largo total y hacia la cintura es 17,5 hasta la orilla entonces aplicamos la misma medida 17,5 17,5 perfecto vamos a medir el botapié para nuestro ejemplo es 20 19 compartimos 9,5 a cada lado 9,5 9,5 en la rodilla 23 11,5 de la línea de planchado y 11,5 a este lado trazamos con líneas rectas conectamos con líneas rectas aquí para el dobladillo vamos a medir 20 en este caso 10 a cada lado es decir se aumenta medio centímetro más trazamos aquí con una semicurva vamos a ubicar la altura de cadera vamos a aplicar una tercera o dos terceras partes de la cintura hacia hacia abajo es decir multiplicamos o dividimos 23 entre 3 7,7 en este caso dos terceras partes o una tercera de la línea de de tiro hacia arriba cualquiera de las dos vamos a trazar a partir de la línea de cadera con una leve curva conectando con las rodillas de esta forma volteamos la regla vamos a atravesar aquí como unos como unos 4 o 5 centímetros y vamos a conectar de esta forma aquí vamos a bajar 1,5 y conectamos con este extremo la medida de distinción ya lo tenemos ya lo tenemos fríamente calculado aquí con sus costuras con los pliegues todo eso ahora vamos a trazar aquí el primer pliegue es de 3 centímetros vamos a dejar un espacio de 2,5 el segundo pliegue tiene 2 dividimos en dos partes vamos a confeccionar esta pinza o este los pliegues hasta cierta parte como más o menos unos 3 centímetros 3 lo vamos a coser los pliegues vamos a volver a trazar para que se note bien este segundo pliegue termina aquí más o menos hasta la altura de cadera hasta esta altura debe estar cosido y a partir de ahí debemos plancharlo ¿no? esta debe estar cosido también ¿no? internamente y plancharlo hasta la altura de cadera así es quizá en la cintura la medida no queda una duda pero se aplica tope a tope la medida la medida de cintura es 42 mitad 21 más 7 28 de los 7 3 medidas son o 3 centímetros es el primer pliegue 2 centímetros es el segundo pliegue lo cual sería 5 y 2 centímetros necesitamos para costura entonces la medida está bueno hay que tomarlo de extremo a extremo la medida de cintura bien vamos a realizar el corte no lo vamos a cortar aún todavía esta bajante de 1,5 necesitamos para realizar el levante para la pieza posterior luego lo vamos a lo vamos a hacer el corte ¿no? gracias 1 2 2 2 3 vamos a trazar aquí el bolsillo vamos a ingresar 4 centímetros 4 y hacia abajo unos 17,5 vamos a ingresar aquí medio trazamos una línea recta vamos a trazar ahora la pieza posterior volteamos la tela de esta forma vamos a trazar con la delantera aquí vamos a dejar un espacio de 2 centímetros aproximadamente y por aquí como unos 7 es un poco menos aquí cuando son complejes es un poco ya aquí el espacio que debemos dejar aproximadamente unos 4 centímetros unos 3 centímetros aproximadamente y por aquí 2 vamos a acomodar bien el delantero que esté al hilo perfecto bien vamos a prolongar líneas horizontales en la cintura hacia el costado aquí no es necesario en las rodillas así en el doblez vamos a medir 2 centímetros 2 centímetros en el doblez 2 centímetros conectamos con líneas rectas vamos a ingresar vamos a ingresar como 2 centímetros y a partir de ahí desviamos bien vamos a medir esta parte la línea de filo con la parte de la bragueta sería esta parte tiene casi 12 centímetros en mitad trazamos la línea vertical subimos 4 centímetros de levante 4 centímetros conectamos con una leve curva conectando con esta intersección así pero debemos trazar aquí en la parte interna solo como referencia por la parte de arriba bueno de aquí vamos a medir la cuarta de cadera menos 2 de 50 la cuarta sería 12,5 menos 2 10,5 entonces a partir de esta intersección vamos a medir un 10,5 el ancho del del en este caso del gancho pero ahora la altura como vamos a medir medimos esta parte la entrepierna de las rodillas del gancho de la delantera en este caso mide 31,5 transferimos la misma medida así 31,5 justo debemos bajar a partir de ahí de esa medida un centímetro hacia abajo así aquí vamos a medir el levante 4 centímetros 4 centímetros bien lo dejaremos por el momento vamos a vamos a trazar en este sector medimos de aquí la medida de cintura más 4 la cintura es 21 21 más 4 4 centímetros por la altura de cadera vamos a medir 2 centímetros conectamos conectamos con la rodilla bien vamos a terminar este sector trazamos una línea recta como referencia tenemos que trazarlo en la parte interna así como referencia para poder trazar el curvo debemos trazar a partir de aquí del levante debe pasar por aquí más o menos casi a la altura de la curva del delantero casi como a unos 3 milímetros voy a marcarlo de esta parte así entonces a partir del levante vamos a trazar la curva me está marcando bien volteamos la regla así así aquí vamos a conectar con una semicurva aquí vamos a aplicar 4 centímetros 4 y medio de ensanche por aquí 1,5 conectamos y con una curva debemos conectar con esta parte vamos a trazar aquí el bolsillo que está a una altura de 7,5 y vamos a ingresar 5 el bolsillo tendrá una medida de 13 centímetros vamos a ubicar la pinza en la mitad es decir en 6,5 escuadramos por aquí vamos a subir casi un centímetro unos 8 milímetros a la altura de la pinza la pinza tendrá 8 milímetros por lado debe coserse hasta la altura del bolsillo y vamos a realizar el corte la pinza ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vamos a transferir la medida o las líneas de bolsillo en este caso, en la cara, en el revés, con la ida de la regla, sin necesidad de hacer puntos flojos. Así ya tenemos marcado en ambos lados. Y también la pinza, que será hasta la altura de la línea de bolsillo. Bien, vamos a realizar el corte de las piezas menores. De las piezas menores. Aquí vamos a empezar por la pretina, que tendrá un ancho o un alto de 11 centímetros. Por la medida de cintura, en este caso la cintura es 42 más 12, lo cual sería 54. Y aquí vamos a... Aquí tengo algunos moldes de las piezas menores. Aquí vamos a trazar... ...la vista... ...vista posterior. A la vez sirve también como... ...los vivos. A la vez, ¿no? Debemos sacar cuatro de estas, cuatro piezas. Dos vistas, ya tenemos. Y aquí vamos a... ...trazar los vivos. Aquí vamos a trazar... ...es la aleta, la aleta derecha. La aleta derecha. Luego lo trazamos. Vamos a concentrarnos... ...por las piezas más grandes. Por ejemplo, la vista. Aquí. La vista delantera. ...tiene 22 de alto... ...por 14... ...aleta derecha. Aquí está ese centímetro. Es un poquito más angosto en la parte de abajo. Se debe acomodar así. Esta parte debe estar... ...en la cintura. Hacia la cintura. No hacia el apretín. Bueno. Vamos a... ...trazar aquí... ...los pasadores. Aquí tengo los pasadores. 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 Vamos a... ...son ocho pasadores. Ocho pasadores. Por nueve. 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 Y nueve. Me faltan dos. Aquí. Cuatro. Tiene cuatro de ancho. Por nueve. Ya sería ocho. Este moldecito son para las... ...para los aldabones. ...los botones. Del bolsillo posterior. Necesitamos dos. Tiene la medida de tres por ocho. Listo. ¿Qué más nos falta? Aquí. Aquí. Perfecto. Necesitamos las aletas. Solo uno. La medida es de... ...seis por... ...veintidós. ...veintidós. ...la recta... ...la recta... ...derecha. Este es más largo. Tiene casi... ...treinta... ...por... ...por siete. Aquí. Tiene tres. Y hay que redondearlo en este sector. Bien. Vamos a... ...hacer el corte. ...hacer el corte. ...hacer el corte. ...hacer el corte. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Debemos cuidar que esté en la cara, ¿no? del tejido. Porque va en esta forma. La posición de la aleta. Volvemos a trazar aquí porque tiene que estar en la cara. ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 Me está faltando el orillo para el bolsillo delantero. ¿Verdad? 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 Vamos a... Vamos a... El refuerzo del botapié. Vamos a colocarlo en la parte posterior. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, creo que eso es todo. Tiene 38 de ancho por 27 de profundidad. Y se debe acomodar así. Este es el bolsillo delantero. Tiene 38 de ancho y una profundidad 34. Cada uno de estos debemos cortar por dos. Así es. Bien, ha sido pues un gusto poder compartir este tutorial del pantalón de varón con dos pliegues. En el siguiente voy a estar compartiendo un pantalón con un pliegue. Bueno, pues hasta luego entonces.